Super banana. Un equipo de investigadores en Australia han estado desarrollando un tipo de plátano calificado como super banana, pues está especialmente enriquecido con alfa y beta caroteno, una sustancia que el cuerpo humano convierte en vitamina A. Este alimento podría mejorar la vida de millones de personas en África. Reforzar este alimento básico resultará muy útil para solucionar uno de los problemas a los que se enfrentan estos países. De tener éxito los ensayos clínicos, las plantaciones de estas super bananas comenzarán a producirse en Uganda en 2020. La idea es expandirlo a otros países de la zona.